¡Ey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, pues estamos aquí en este vídeo que voy a mostrar mi addon Y bueno, he preferido empezar por el programa que uso para instalármelo Y es el Curse, ¿vale? Es muy fácil de manejar y bueno, para buscar alguno que no interese Por ejemplo, no sé, venga, Recon Pues la damos aquí Y lo ponemos en el buscador Nuevamente, como la acabo de arrancar, sobre todo va un poquito en buscarlo Pero bueno, vale Sale update porque como lo tengo instalado, pues solamente sale que es para actualizar Por ejemplo, este no lo tengo instalado y me sale install Simplemente, bueno, se le da a instalar y se instala solo Es que no tiene más, no hay que hacer nada más Bueno, mi addon Estos son ya los dos que tenéis instalado ¿Por qué tengo aquí tanto update? Esto simplemente es la nueva versión, estamos en el nuevo patch Y bueno, pueden sacar nuevas versiones Y algunas que me faltan por actualizar, ¿vale? Entonces estos son los addon que utilizo Todo menos el... ¿dónde estás? Ah, ¿no tengo este lado? Ah, sí, el headboard Vale, este es el único que no uso y ahora explicaré por qué Y... pero bueno, es muy recomendable Cuando tengáis que actualizar algún addon Pues simplemente es update, fijaros Se descarga, se instala, se copia Y ya está, no tiene nada más Bueno, está desactualizando o... En este caso, no sé si a desactualizar o desinstalar el programa Pero bueno Este, por ejemplo, ¿eh? Update, preparando, download link Está descargando, descomprimiendo, copiando archivos Desinstalando, supongo, sí Y... Copiando archivo Ya está Es que no tiene más Instala igual No tiene otra historia Bueno Tengo Ya veis que algunos son más rápidos Otros son más lentos Algunos que se quede retoca la interfaz Otros no Y entonces, por eso, algunos están que requieren más Vale Como ya he visto, he actualizado el 7-8 addon En un segundo, vamos Es que no se tarda nada Vale NPC Scam Alto Olic All up Unload Delibot Moss Decursive Handynotes Handynotes Draenor Heard Bot Master Plum El Mogid O Mogid O... Al morir Vale Eh... ¿Por qué hay dos? Porque una es de... Un complemento de este ¿Vale? Como el Handynotes Si fijáis, el Handynotes Está aquí Pero para buscar los tesoros de Draenor Tenemos que complementar esto ¿Vale? Está la moja de note Y el Handynotes Draenor Eh... El Mobianicin El Omen ¿Vale? Este lo siempre lo conocí por Omen 3 Que luego todo esto lo explicaré El Recon y el Tontón Vale Bueno, pues vamos a pasar a verlo en el juego Bueno, de nuevo gente Vamos a seguir con el vídeo Bueno Eh... Espero que no se me pase ninguno Pero bueno, si se me pasa Luego lo echen un vistazo Y ya está Y lo explicaré Vamos a ver El primero de todos Vamos a empezar por el Mobianicin El Mobianicin ¿Qué Adon es? El simplemente que estáis viendo ahora mismo en pantalla Eh... Este menú así En vez de verlo como el clásico de Blizzard ¿Vale? Verlo así Lo puedes poner como tú quieras Las barras de... De habilidades Igual que la de... La del propio personaje Estas... Eh... No la he tocado Ahí me gusta Y no me molesta ¿Vale? Y esto de aquí Fue bueno También lo he puesto en una esquina Así que no moleste mucho Esto incluso podemos dejarlo en un solo icono Pero a mí me gusta tenerlo todo así Eh... Esto es muy personalizable ¿Vale? A mí simplemente es que me gusta Verlo así ¿Vale? Eh... Que más Eh... Aquí sale de hecho la opción ¿Vale? Y aquí veréis que todo sale en inglés El que domine el inglés Pues le resultará fácil hacerlo ¿Vale? Y el que no lo domine O... O que aún se viene inglés No sepa cómo hacerlo Eh... Intentaré poner un link De donde yo cogí más o menos las ideas De... De cómo configurarlo Lo que yo quiero explicar en este vídeo Son los dos que utilizo Eh... No... Cómo se configuran Ni... Ni tal Simplemente como los que yo utilizo Y para qué sirven ¿Vale? Entonces aquí Eh... Con esto te crea un perfil ¿Vale? El perfil Que trae de base O el... Uno que me creé yo Que le pone cualquier nombre Yo puse menú P Por ponerle algo No... Ese día estaba seco Jejeje Y ya está ¿Vale? Tenemos el modo Anything Que es para esto ¿Vale? Eh... Esto también es con el móvil No... Esto es simplemente Mover el macro Uy... Perdón Mar... Pero no... Estoy con las macro Marcos Desbloquear marco ¿Vale? Y podemos moverlo A donde más nos guste ¿Vale? Podemos dejarlo en su sitio Vamos a ponerla aquí Podemos ponerla aquí Donde queráis ¿Vale? Yo simplemente me gusta más aquí Controlo mejor la vida Las habilidades Etcétera Pues lo tengo aquí abajo Eh... Y luego para que no Pues estamos Moviendo el... No le damos sin querer Y movamos el icono Pues Le damos a Mover macro Marco ¿Vale? Y bloquear marco ¿Vale? Ya así no se nos mueve Igual que esto Esto no sale aquí arriba Prefiero tenerlo aquí Para ir viendo la habilidad De... Por ejemplo Si estamos ante un boss Pues ve la habilidad ¿Vale? Que es lo mismo Eh... Beneficio sobre retrato ¿Vale? Podemos ponerlo Aquí arriba O aquí abajo Pero esto no... Esto digo que esto no es Ningún addon Esto simplemente es del juego ¿Vale? Y si no nos gusta Como nos queda Podemos establecer posición Y vuelve a su sitio ¿Vale? Así que bueno Vamos a seguir Si me dejo moverlo ahora Desbloquear Ahí Y aquí Vale Otro visible Visible es el... El recón Este Esto es para ver El DPS Que estamos haciendo ¿Vale? No hay... No hay más DPS El daño infligido O sanación Bueno Es un... Es una barbaridad De funciones Que tiene Claro Voy a pegar este ¿Vale? Está subiendo el DPS Va a poner un número Etcétera ¿Vale? Fuego amigo Tiene opción De daño Recibido Eh... Sanación realizada Absorciones Esto sobre todo Para por ejemplo Los... Los sacerdotes Disciplina Eh... Se pueden ver aquí Las opciones Que hacen con su escudo La sanación recibida El overhealing hecho Las muertes Dot arriba Hot arriba La actividad Disipa ¿Vale? Sobre todo esto Para los healers Algunos personajes Que tienen para disipar Eh... Saldrán aquí Quien está disipando Disipado A quien han disipado Interrupciones Resucitadores ¿Vale? Romper de CC Mana conseguido Energía ganada Ira generada Sobre todo el poder guerrero Pues ¿Vale? Genera ira Poder único ganado Los de los de K El daño infligido Y el DPS ¿Vale? Esto vamos a ponerlo Como nosotros Que ramos de tamaño ¿Vale? Yo tengo puesto Así más o menos Y aquí en un lado ¿Vale? No hay... No hay más Eh... Otro lado Vale, chicos Era eso Fijaros Ahora salen todos Los personajes Que tengo ¿Vale? Viene el nivel Viene visitado Correo Si tengo algún correo pendiente Hago una subasta Una puja Etcétera ¿Vale? La misión es tal Lo... Lo que tengo El inventario De cada uno De los personajes ¿Vale? Incluso De los diferentes Servidores Que tengo ¿Vale? Eh... Talentos Incluso los talentos El... La casa de subastas El buzo ¿Vale? Puedo verlo todo Y desde un personaje Eh... Hacer todas las gestiones ¿Vale? Eh... Incluso lo veis Las profesiones La ciudadela Está todo muy bien Está todo muy bien Es muy completo De los logros Ahora me sale Que es increíble ¿Vale? Bueno Eh... Me entregamos por aquí Para que nos salte el otro Sigamos viendo Masado Alas luz Alas luz ¿Qué es la luz? Pues simplemente es Por ejemplo Vamos a ver La Leap King Nos vamos a Masmorra No A bandas Ciudadera La corona de hielo Y... ¿Y esto qué es? Pues esto simplemente Es por cada voz Lo que te sale El loot De cada voz ¿Vale? La Leap King Susurra a muerte Que es la segunda Batalla de arena Etcétera No podemos ver En heroico 25 personas 25 personas Heroico Si no vamos al final Veamos a Reyes anime A artas ¿Vale? Que no se puede soltar Fijaros Rienda del Invencible No sé si se escucha un ruido Pero se escucha Como una alerta Y aquí nos sale Un cuadro Que pone Sacude tierra O la... No sé qué Olar ¿Vale? Sacude tierra Olar ¿Vale? Como veis Nos ha avisado Cuando estamos cerca De un rare Que esté vivo Como veis Está ahí Fijaros Con darle aquí Nos ha señalado A esto ¿Veis? Ahora mismo tengo mi icono Pero si yo pulso aquí Nos señala Donde está el rare Es muy útil Muy útil ¿Veis? No hace más que saltar Porque hay varios aquí Fijaros Es que estamos plagados De rare Entonces Cada vez que me acerco a uno No hace más que saltar A las alertas ¿Vale? ¿Vale? Te sale Con el dibujo Y tal Siempre que está cerca Para que detecte Cómo es Dónde está Porque si tenemos varios Dice Este 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 ¿Cuál es? ¿Dónde está? Pues Incluso Os pone La marca automática De la calavera Encima ¿Vale? Y está muy bien Este Este addon Este addon Para la selva de tanal Pues está genial De hecho Es porque También Para los cuatro Los cuatro o cinco Que salen allí Rare Es que Algunos dan Esta montura Aquí sale uno Que no me acuerdo Todos los nombres Aquí creo que salía El Garra Muerte Aquí salía Venganza Aquí salía El Fatalita Si no me equivoco En la puerta De la ciudadela Y bueno Pues De otra forma Os cuento Una cosa Que antes De que salga Un voz De esto De Rare Siempre sale aquí En este 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 Y se va Tan Claro En cualquier parte O sale Alguien Gritando en rojo Un NPC Gritando en rojo Cuando pase eso A menos de 30 segundos Va a saltar la alerta De que hay un Rare Entonces aquí Os pondrá el nombre Y en En el mapa Veréis que hay Como una especie De evento Que es un Con unas dos Esparas cruzadas ¿Vale? Suele ser aquí Que agarra muerte Aquí Aquí Y aquí Ya no me acuerdo Si había otro más O no Pero bueno Esos sobre todo Esos son los que Yo más recuerdo Tenemos Adonado ¿Dónde estáis? Sistema No Interfaz Adon Vamos a ver Handynote Vale Este Perfecto Handynote ¿Qué es? Esto es simplemente Lo que estáis viendo ¿Vale? Tanto el mapa Este Como en el minimapa Veamos ¿Dónde están los Rare's? ¿Dónde están los tesoros? ¿Qué más? Que yo así Recuerdo Creo que era más que Rare's Y tesoros ¿Vale? Incluso nos pone Lo que son cada uno ¿Vale? Vale Incluso lo de Rare's Lo que nos soltaría El nombre de Rare's El nombre de Rare's ¿Vale? Eso estamos hablando Que hay el Handynote ¿Qué pasa? Que al principio Lo vaya a ver así De hecho viene configurado así Y esto molesta mucho Porque si vaya en grupo Apenas se aprecia Lo NPC O sea Lo NPC De los jugadores ¿Por qué? Porque se aprecia mucho Entonces yo tengo puesto Una opacidad Que se pueda ver algo Ronda entre un 50 y un 60 No a mal ¿Vale? Este es uno del minimapa Y este es el mapa grande Bien ¿Qué tenemos más por aquí? Aquí tenemos el Moggy O Mog Simplemente es por ver La previsualización Del equipo Que cargamos Por ejemplo Vamos a ver Un arma de dos manos Pulsamos Una espada Pues nos sale Con nuestro personaje Y el diseño De la espada Si nos ponemos encima Nos dice hasta De donde sale ¿Vale? ¿Cómo se llama? Filo de Rodolfo Bill Fuente Drop Y se liga a recogerlo De que era un nivel 100 Y era un nivel De 690 ¿Vale? Entonces pues Aquí podemos ir viendo Los diseños ¿Cómo nos quedaría Nuestro personaje? ¿Vale? Por ejemplo Este Es de J O sea De PvP Estos son Estrechos Celestial ¿Vale? O sea Ahí Hay todas las armas Todos los equipos El cuero Torso ¿Vale? Pues sale nuestro personaje Pasa que De nivel placas Pero bueno ¿Vale? Sale Y de donde se coge ¿Vale? Ogrópolis heroica Por ejemplo ¿Vale? Este Puede la fundición Roca Negra Esta Fundición Roca Negra Mítica A un nivel De objeto 700 Requea nivel 100 Se liga a recogerlo ¿Bien? Otro El Omen 3 Este solamente es para los Bueno solamente Este es sobre todo Para los tanques Para controlar el agro ¿Vale? Esto normalmente se activa Cuando estamos en grupo Y sale pues Los porcentajes de agro Como van Yo como soy tanque Pues siempre lo llevo ¿Vale? Sobre todo para controlar el agro O sea Quien te está quitando el agro Para saber Quien te lo está quitando O muchas veces Cuando estamos de más modas O hay alguien Que está con el Que es cazador Y tiene El este El talento Que ahora no me acuerdo Como es el nombre Bramido El AP Se la olvida quitarlo Y entonces pues Me está quitando el agro Y digo Oye Hostia El AP de esta Tal Para tenerlo mejor controlado Por aquí ya está ¿Qué más? Reco Ya me hablaba El tontón El tontón Lo va a ir a ver ahora Para lo que es Yo me lo instalé Para Por primera vez Para hacer la montura Si me acuerdo el nombre Disco No No me acuerdo el nombre Como se llama Era una montura Que había en Pandaria Que había que ir A muchos sitios Del mapa Y Esta Nube Nube voladora Vale Es un antiguo artefacto No Que son Vale Pues si Algún había hecho Esta montura Habéis conseguido Esta montura Perdón Ir a visitar Varios sitios De Pandaria Entonces ¿Qué pasa? Que yo con el tonto Me creaba una macro Y Con eso ¿Dónde estás? Aquí Macros Dado Tontón Vale Ponéis Guay 6155 Son las coordenadas Que te indican Pues los for y tal De donde están Entonces simplemente Te baja El macro Y ¿Dónde está? Vale Que no me la he bajado Hostias Como estoy Macros Aquí Vale Yo la uso Y me sale una flecha Vale Sale que no hay ningún punto Porque este punto No sé dónde No sé dónde Ahora mismo Entonces pues Esta coordenada Me está diciendo Pues aquí estamos Llegando Vale Estamos a 200 yardas Estamos a 6 segundos De llegar Vale Y aquí nos señala Con un punto Vale Pues Hemos llegado Entonces pues Para esas cosas Está muy bien Para buscar Zonas que lo indiquen O para buscar una misión Pues está muy bien La otra faceta Que tiene Es que cuando morís Hay mucha gente Que le encuentra Buscar el cuerpo Para resucitar O sale esta misma flecha Para localizar Vuestro cuerpo Vale Eso está muy bien También ¿Qué más tenemos Por aquí? Vale Luego ya tenemos Ya lo adón De esto De giles O de De los que pueden quitar Condiciones Que nos ponen De buff Y cosas así Para eso voy a tener Que cambiar el personaje No se me olvide nada más ¿No? Bueno Aquí como veréis Tengo varias pestañas Como siempre tendréis Cuando creáis un personaje Generar registro de combate Yo me echo Uno para el clan Y otro para susurros Vale Simplemente filtro De las conversaciones Que hay en cada Si hay el clan O si estoy hablando Por susurros Para que no se mezcle Todo Vale Entonces simplemente Aquí Pues aquí no Juegos Estoy Ahora Aquí Botón derecho Vale Le damos a hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creando la ventana Vale Y Le ponemos un nombre Sale aquí La configuración Y filtramos Todo lo que queramos ¿Vale? Simplemente No hay Y esto no es ningún lado Esto es simplemente del juego ¿Vale? Cerrar ventana ¿Vale? Para cambiar el fondo Incluso poner un color Eje un color Por ejemplo Y poner un color de fondo Incluso Que no sé ahora ¿Por qué no sale? A ver No No sé No lo he hecho bien Ah no Vale Que no está puesto Así ¿No? Bueno No sé No sé No sé por qué No sale A ver Ah vale Ahora Es que estaba La opacidad Muy alta Vale Pero está Fijalados Que incluso Podéis crear La ventana Y ponerla En vez de tenerla Aquí Podéis tenerla Pues esta aquí La del clan Aquí La de susurro allí ¿Vale? Como más Como resulte Podéis agrandar O incluso Podéis hacer más chica ¿Vale? Eso ya A vuestro gusto No hay más Podéis bloquear la ventana Y ya está Bien Eh Ah vale Hay otro addon Hay otro addon Que no aparece Y este es muy útil Muy útil Chicos Master plan Se llama Así Master Plan ¿Y qué es? ¿Qué es este addon? Este addon Es sobre todo Para la gestión De los seguidores Y la de los barcos Fijaros Esta es la mesa De los seguidores ¿Vale? Entonces pues He mandado a varios seguidores Hacer misiones Antes O bueno Antes de tener addon Ya sé que tenemos que ir Uno por una Cogiendo el cofre Era una pesadilla Fijaros yo Como recojo las misiones De los seguidores Completas todas Todas que están terminadas Claro Esta falta de 18 minutos No se puede Y esta falta de 3 horas Y 43 minutos Tampoco Fijaros No estoy haciendo nada más Ya está todo recogido Me dan El armamento Los dos pedidos rápidos Los 465 euros Y las 110 Recursos ciudadela Todo eso lo tengo en inventario ¿Vale? Tengo los dos pedidos rápidos Y el armamento Los recursos Se me han sumado Los que tengo Y el oro Se me han sumado El que tengo ¿Vale? Entonces Misiones disponibles Fijaros como cambia la interfaz Aquí me indica Las misiones que tengo Con los premios O el tesoro a conseguir Y aquí me pone El porcentaje Que tengo Con mis seguidores Incluso aquí Te aconseja En este caso No porque tenemos 100% Pero aquí Te aconseja Lo que tengas En activo Lo puedes reactivar Para mejorar El resultado De la misión O mejorar el equipo Para mejorar El resultado De la misión Este Sale un tercero aquí Porque te ve Que tiene un 70% Por habilidad Y ve que dentro 18 minutos Con los seguidores Que tiene En esta En esta misión Tiene una probabilidad Un poco más alta De conseguirlo ¿Vale? Entonces ¿Cómo hago esta misión? Simplemente fijaros Ya está Están aquí los seguidores Iniciar misión No hay más ¿Veis? No tenemos que estar Pensando A ver Este que me pide Me pide el daño por grupo Tengo que estar buscando El icono Tengo que hacer así Y trasladarlo Y si este Porque es uno Pero por ejemplo Cuando sean Cuando sean varios Con este caso Pues ya tengo que estar Buscando iconos ¿Vale? ¿Vale? Lo pone automáticamente Este Y no tiene más No tiene más misterio Fijaros Que rápido Que gestión Y si tenéis varios personajes Pues os resultará más fácil A la hora de mandar A los seguidores Más rápido ¿Vale? Este me dice Que en 17 minutos Tenga 100% Y está igual Este minuto Tenga 100% Y está igual 1778 O sea que ya está No hay más chicos Este un lado Muy bueno Y que no No alargará Hoy no alargará No acortará El proceso De la gestión De los seguidores Y el de los Barcos Pues ya sale Vale Sale igual Estamos así Mandamos No hay más Iniciar misión Iniciar misión Y fuera No hay más Este Está a 83 ¿Por qué? Porque los dos son barcos épicos Y no pueden subir más de nivel Este está a 64 Porque hay uno azul Y puede subir de nivel ¿Vale? Y ya está Estos Son Los addons Que tengo para mostraros Hasta aquí Ahora Tengo que coger Otro personaje Vamos a coger El chamán Que es healer Y como no lo tengo activado Ya os diré Por qué no lo tengo activado He dejado al bot Todos Bueno Si Todas Se activaré de nuevo Yo activo toda esa A ver si me queda Vale Dale y vos Me explico Esto es muy importante Muy importante Para los jefes de mundo Para la raid Para la mazmorra Es un chivato Que te va diciendo Que te muevas Cuando vaya a entrar a un área O que va a hacer el boss Alguna habilidad en especial Y tú tienes que Que bueno Tengo que cortarle Tengo que estar preparado Para echarme Algún bloqueo O algo No sé Normalmente son avisos Para eso Vale Hay en varias zonas Como ya veis Andra en otro Más moda Lo que he dicho Y son avisos Constantes Bueno Constantes Que siempre que salte una lecta Os dirá Oye Pues muévete Bloquea O si estáis tanqueando Y por ejemplo Lleva tres marcas Tu compañero Te avisa Oye Quítale el boss Al otro tanque O sea Está muy bien Está muy bien Vamos a ver Si hay por aquí Que alguno se me había Olvida comentar Vale No hay más Terminaremos con el Help Bot Y el Decursive Eh Si Esto ya más Vale Vamos a entrar al mundo Bien Bien Eh Vale Bueno Se ve aquí Pequeñito Vale Primero Eh Que lo explico Vamos a ver El Estoy en Healer No No estoy en Healer Vale Entonces No No va a funcionar Bueno El de Decursive Es esto Vale El de Decursive Lo vamos a mover ¿Cómo se mueve? Por ahí lo ponen a Indicaciones Es pulsando Alt Y Este icono Pequenito Este icono Pequenito Apenas se ve Si os fijáis No se ve Ateno por ahí Encima Vale Esto Simplemente Conquiclear Una vez Está limpiando El jugador Esto está muy bien Eh Porque si te pone Una infección Salta aquí en rojo Y te pone el tiempo Que le queda Una cuenta atrás Cuatro Cinco Tres Lo que sea Entonces lo que está usando El personaje es Eh Si no me equivoco Está Expurgado O Polifica Espíritu Creo que es Expurgado Está Pulgando El objetivo Que pasa Que cuando Estamos en grupo Se activan Varios cuadrados Cuando estamos Los reyes Se activarán Por una cosa Así más o menos Vale No molesta La interfaz Y este yo siempre Lo llevo Vale Va más directo Y sabes Quien tiene Y quien no tiene La La Esta La condición O el debuff Esto es el Help Bot Este cuadro Pasa que ahora mismo Pues sale Un Nombre Pasa que lo tenía Yo puesto Antes Con interfaz De Una skin Perdón De De vaya El track Normalmente Te viene Este El estándar Cerrar No lo veo No sé Donde se me ha ido Aquí Normalmente aparece así Lo pasa yo Cuando lo tuve Lo puse Otra skin Vale Entonces ¿Qué es el Help Bot? El Help Bot Sobre todo Para los Healer No para un DPS O para un tanque No vale ¿Por qué? Porque lo que hace Es curar al grupo Curar un Array Y lo que hace Es evitar Que estemos Kicleando Buscando Bueno Más que buscar Es ver los personajes Y si Este le falta Poca vida Este lo curo Pulso Está Este le echo Esto Pulso Le echo esto Pulso a este Curo Bueno Esto lo he hecho así Pero este lo curo aquí Entonces Tiene que estar así 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 Pulsando el icono del personaje Y viniendo aquí a pulsar la habilidad Tienes un tiempo enorme Haciéndolo Conclusión Help Bot Por ejemplo Yo me quiero curar Pues me he hecho una ola de sanación Pero Tengo que estar expulsado Bueno En teoría Tendría que estar expulsado Vale Entonces Si quiero curar a otro Por ejemplo A Aviane A Viviane Tengo que pulsarle a ella Y Curarle Bueno Si puede curarla Si Si la curo Vale Entonces Con el Jalbo Pasa que la seguida No lo reconoce Con la normal Cuando juntamos un grupo En Rai Si saldrán todos Los 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 nombres Entonces Si os fijáis Tenemos una barra verde De vida Que va Que irá bajando Conforme no hagan daño Simplemente Pulsa con un clic Para curar O la sanación Que a esta Yo me voy aquí O la sanación Y curva Bastolorde Vale Que en este caso a él Si hubiese otro personaje Otra persona Pues Pulsa encima Y ya está Esto se puede configurar Para darle teclas Donde era Bueno Es lo que he dicho Este si que ya no No lo manejo Pero bueno Se puede configurar Para que con el botón derecho Del ratón Por ejemplo Este que hacía con el botón derecho Nada Con el shift Y este Lo que hace una sanación cadena Vale Hay varias cosas Que podéis meterle Durante En este mismo botón Haciendo la combinación De shift Con el clic derecho Con el clic izquierdo Clic izquierdo Hace una cura Clic derecho Hace otra El central Hace la lluvia de sanación Vale Si os fijáis Lo pone ahí arriba Incluso pone El maná que os gastaría El maná que tenéis La vida que tenéis Vale O hace un control Muy bueno Del este De la sanación Yo os recomiendo Sobre todo Para lo que estáis empezando Y empezar a ir A hacer curaciones Y tal Está muy bien Y ya está Hace poco Lo he Lo he estado utilizando Pues lo tengo En este lado todavía ¿Por qué no lo utilizo ahora? Pues os lo explico Si os fijáis Mira donde tengo El ratón Vale Lo tengo delante Encima del De el icono viviané Me voy a transformar En troll Voy a hacerme Una cura De Ola de sanación Voy a Soltar un tótem Vale Y Tengo aquí El Este El ratón No he estado Haciendo No he estado Haciendo nada De hacer así Ni hacer esto Vale No está Cliqueando Las habilidades Esta forma En lobo Otra forma En troll Bueno Otra forma En troll Una bola De mi Forma original Es que Empecé a usar Un ratón De esto De MMO Que en La parte Lateral Izquierda Vienen Todo Lo Bueno Todo No Vienen Pues acerca De 12 botones Y entonces Ahí tengo Toda esta Barra Memorizada En En el ratón Entonces Yo estoy pulsando Y voy a Haciendo la habilidad Conforme Eso ¿Qué pasa? A mí Es muy fácil Con el ratón Estás pulsando Por ejemplo Aquí a los personajes Voy pulsando A este Venga Una cura ¿Qué pasa? Que esto está limitado A 4 o 5 botones Encima Tiene que ser Por combinación Que si Shift Que si Tal Entonces Yo con el ratón Voy con toda esta Barra ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues Estoy curando Les llego Simplemente Aquí Tengo yo Un poco más De estar dándole click A uno y a otro Pero bueno Es como esto Tú le das click A este Le das click Al otro Y al otro Entonces Voy dándole click Y voy echando la habilidad Que yo quiero De la que están aquí Así que echa una de aquí Pues ya chito que pulsar Todo que está pulsando Esta Esta Etcétera Voy a echar esto Pero como son las que Voy utilizando Mientras No tanto como esta Que es la que me utilizo Pues Siempre me la voy a separar Un poquito más ¿Vale? Eso es Entonces Por una parte Esto es el de Colesive Y este es el bot Que es para eso ¿Vale? Y yo creo que ya está Eh De aquí Eso Yo tenía la skin Ah Tenía la skin La de vaya al track Porque es la La más pequeñita La que mejor se veía ¿Vale? Aquí tenemos Por ride Que no hace objetivos Y no hace grupos Ride Y vaya al track Esta la que yo tenía puesta ¿Vale? Que la más pequeñita Y bueno Y Iba muy bien Cuando nos juntábamos Un arcade 25 Pues no tiene que ocuparme Todo Todo lo que me ocupaba Casi media pantalla Que tampoco es que sea molestoso Porque se fija ahí Es muy transparente Pero bueno Eh Me lo puse así pequeñito Y así un cuadro Más o menos así Tenía incluso hasta 40 personas Sin ocupar Media pantalla Y ya está Gente Tec Gracias.